Hola chamos y chamas, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, un video que no es como un video normal de los míos que es en la calle, movido. Hoy les traigo un video agradeciendo gracias a su apoyo de los 100 suscriptores que me llena de emoción en tiempo récord, en tiempo récord, lo hicimos en menos de un mes que hice mi canal, que hice mi nuevo canal porque el otro como ustedes saben me lo hackearon y feliz navidad, feliz próspero año nuevo 2022, que todos sus deseos se les cumplan, que la pasen súper súper bien con sus familias. Gracias a ustedes que me apoyan, vamos creciendo cada día más, vamos entrando la familia Nelpul, quiero desearles una feliz navidad 2021 y un próspero año 2022. Ya pasamos de largo los 100 suscriptores, gracias a su apoyo, gracias por darle like, suscribirse, gracias por ver los videos, gracias a ustedes, muchas gracias. Y acuérdense que si son nuevos emprendedores, ¿verdad? Escríbanme a mi correo o a los comentarios y yo con mucho gusto les responderé, los visitaré y si necesitan algo, cualquier cosa, los apoyaré. Y es totalmente gratis, totalmente gratis, acuérdense, es gratis. Suscríbanse que los estoy pillando.